Rolando Jiménez habló con la prensa tras estar privado de libertad por casi un día. La razón fue que tuvo un altercado con carabineros, tras defender a una pareja homosexual que acusó ser discriminada en un local. A partir de ese momento las versiones fueron por distintos lados pero faltaba conocer la palabra del propio Jiménez, quien no se guardó nada. Esto fue un montaje, fue su primera sentencia, para luego añadir que envío un mensaje al teniente Cristian Cid y ese mensaje va también para carabineros. Ese personaje, el teniente de carabineros Cristian Cid, es un psicópata, es un violento y no duden que más temprano que tarde va a aparecer mezclado en alguna vulneración grave de derechos humanos. No puede carabineros tener psicópatas de esa naturaleza al interior de la institución y vamos a hacer todo lo posible para que desde la legalidad vigente, ese tipo sea sancionado y no esté en una institución que tiene que cuidar la seguridad de los chilenos, añadió. Jiménez descartó robar un reloj a un funcionario policial, como se informó en un primer momento, así como el hecho de escupir a la misma persona. Reitero, esto es un montaje, cerró. Desde tribunales se acordó un plazo de investigación de 90 días, mientras que el Ministerio Público no pidió medidas cautelares. Desde tribunales se acordó un plazo de investigación de 100 días. De tribunales se acordó un plazo de investigación de 90 días, mientras que el Ministerio Público no le виде de la misma persona. Desde tribunales se acordó un plazo de investigación de 90 días.